que noto algo que hace esto aquí claudia y ahora que podemos hacer con la bonita yo quiero una cosa más y con una piscina de bolas y está llena de bolas y ¡Ladio en granda! ¡No se muestra! ¡Ladio en granda! ¡Ladio en granda! ¡Claudia! ¡Sí, Claudia! ¡Necesito una cosa! ¿A dónde está la varita? ¡A ver, ahí! ¡Vamos! ¡Claudia! Voy a hacer una cosa. Te voy a convertir en estas LOL gigantes. ¡Vamos! Pon aquí, pon aquí. ¡Una, dos y tres! ¡Oh, my God! ¡Chicos, mirad! ¡Es la LOL super, super gigante! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Mira pesa mucho! ¡Sí, pesa, eh! ¡Sí, esto es verdad! ¡Oh, my God! ¡Mira, es una LOL! ¡Mira, mira! ¡Es un pantalón totalito! ¡Mira, qué bonito! ¡Mira los zapatitos! ¡Uy, son unos zapatitos rositos! ¡Yo también los tengo, Giselle! ¡Ay, pesa caído! ¡Mira, qué bonitos! ¡Son unos zapatitos con brillantinas! ¡A ver! ¡Ay, por favor! ¡Mira, mira! ¡Qué bonitas! ¡Es con purpurina! Es que esto con aquí sería un complemento de purpurina rock. ¡Me encanta! ¡Mira, qué bonito! ¡Mira, qué bonito! ¡Ya no queda más! ¡Pero a ver si levantamos esto! ¡Las bombas de spa! ¡Oh, my God! ¡Mira, chicos! ¡Las voy a abrir a ver qué es! ¡No, es que pesa! ¡No os lo juro! Si estuvierais nosotros aquí, os la daría idea. ¡Es aquí! ¡No, es que pesa, eh! ¡Te lo prometo! ¡Uy, espera! ¿Y qué habrá debajo de esto? A ver, vamos a levantar. ¡My God! ¡Suelas muy lecas! ¡Suelas muy lecas! ¡Es impecable! ¡Mirad! ¡Ay, la pequeña y la grande! ¡Eh, mira, mira! Voy a empezar por la grande. ¡Guau! ¡Guau! Mirad qué LOL más bonita con su pelo de purpurina. Ella junto con su vestido de purpurina, sus pendientes dorado. ¡Y mirad qué bonita! ¡Me encanta! A ver... ¡Oh, my God! ¡Mira, mira! ¡Es que salen burbujas! Si escucháis bien, hay un ruidito. Que es como que las mamás que se deshacen. ¡Mira, se ha salido esto! ¡Qué chulo! ¡Oh, my God! ¡Me ha salido de la otra parte la pizza! ¡Mirad! ¡Si yo ahora la junto! ¡Mirad! ¡Es un corazón! Con los trozos de pizza, la he juntado. ¡Qué bonita! Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo con las muñecas LOLs. ¡Oh, yes! Dale, 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 para que estés contenta. ¡Suscribíos en el canal! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!